En Latinoamérica tenemos desafíos comunes. Estamos todos en un contexto complicado, institucional, político, donde pareciera que no hay luz al final del túnel. A la vez empiezan a aparecer fenómenos como la inteligencia artificial y otro tipo de tecnologías que ponen en juego toda nuestra fuerza y nuestra matriz productiva. En muchos casos, en términos de competitividad, en términos de cómo vamos a seguir vigentes, que nos invitan a nosotros a preguntarnos de qué forma vamos a ser parte del mundo que se viene, vamos a seguir estando vigentes, vamos a seguir acompañando y trabajando en servicio a las personas que habitan en nuestro territorio y en nuestro contexto. Entonces, tanto en Paraguay como en la región tenemos búsquedas comunes. Necesitamos preguntarnos, articularnos, gestionar esta clase de procesos de tal manera que puedan estar al servicio de los desafíos más importantes que enfrentamos como sociedad. El principal combustible del ecosistema no es el financiamiento, no es el diseño de proyectos, no es la gestión de tareas, de eventos o de acciones. Es la capacidad que tengamos de gestionar recurrentemente la voluntad política. Es decir, que los actores que participan sigan creyendo en la relevancia de articular el ecosistema para que el ecosistema florezca y se desarrolle. Por tanto, no hay mayor garantía de sostenibilidad que estar velando por la voluntad política de los actores que participan. Y esa voluntad política se gestiona uno a uno, se gestiona como un todo, se gestiona teniendo conversaciones recurrentes en torno a este tema que nos convoca. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú